Estoy muy contento, la verdad, de estar aquí todo el día con vosotros. Lo hemos estado preparando, como decía al principio, tiempo, con David y con Ana, con Rocío, y siempre pensando que una de las cosas que más nos falta en los centros educativos es esto, es un tiempo y un espacio y un poco un ambiente para poder pensar juntos cosas, para poder soñar juntos cosas, planificar. Esto escasea, escasea tanto que prácticamente es inexistente y sin embargo es cada vez más necesario. Entonces, esta idea solo ya de invitaros a estar y que vosotros hayáis aceptado, que siendo 3 de julio ya tiene su mérito, evidentemente, que hayáis aceptado estar aquí y esta idea de estar juntos y de que trabajéis en equipo y luego todos juntos, pues ya nos parecía que tenía mucho valor. Yo voy a haceros una presentación, me voy a poner aquí para seguirla un poco, un poco de contexto, no voy a decir nada que no tengáis claro ya vosotros porque os dedicáis a esto, pero quería hacer un poco una introducción a lo que nos parecía el objetivo más importante de la jornada. Veis que en el título hemos insistido en la idea de transformación, cambio, mejora, poner la palabra que menos rabia os dé o que más a gusto estéis, pero la idea de cambiar el centro, mejorar nuestras prácticas en un contexto digital. O sea, que le hemos dado un poco la vuelta, o hemos puesto la palabra digital al final del título de la jornada y de la presentación que es la misma. O sea, no se trata tanto de que pensemos en una transformación digital del centro como en un contexto digital como el que vivimos y por tanto en el que estamos enseñando y aprendiendo, qué cambios tenemos que hacer en la escuela, qué cambios tenemos que hacer en nuestras prácticas diarias, que creo que es la clave del proceso y del momento en el que estamos. Y eso es un poco la idea fundamental de toda la charla y de toda la sesión que vamos a tener hoy. Y qué más, alguna idea más. Este sitio está bien también, como decíamos al principio, porque si algo tenemos en educación es que es un sistema muy cerrado. Es muy cerrado por la propia cultura que tenemos los docentes, que es muy de trabajo individual, para empezar, porque tenemos un cierto aislamiento entre centros, es decir, a pesar de que hay 3.000 centros aquí en Cataluña, pues hay dificultad, no hay facilidad o no es lo normal que podamos ver cómo hacen nosotros las cosas. Y entonces el sistema en sí mismo es un sistema bastante cerrado y que tampoco, por tradición, tampoco estamos muy abiertos a ver qué está pasando fuera. Entonces, lo que está pasando fuera, en realidad muchas cosas no tienen nada que ver con nosotros, pero otras sí, sí tienen que ver y sí nos inspiran. Yo insisto mucho, no se trata tanto de que pensemos cómo transformamos digitalmente nuestras prácticas y nuestro centro y nuestra docencia y nuestras metodologías, sino cómo en este contexto en el que estamos viviendo tenemos que transformarnos. Y el contexto que estamos viviendo, que es un poco lo que quería empezar, es el contexto de una situación, de un mundo, como todos sabemos, en el que la educación se siente como muy afectada. De alguna manera, si algo se ve afectado por el cambio digital o por el cambio de sociedad, hacia el cambio del mundo en el que estamos viviendo ahora, ese es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, estas tecnologías que nos rodean son tecnologías, recordar, de la información, del conocimiento, de la comunicación y si algo es la educación, es un proceso de información, conocimiento, comunicación, diálogo. No construimos y aprendemos construyendo, dialogando, comunicando con otros. Entonces, si algún sector debería tener en cuenta el momento en el que estamos viviendo, ese sería, sin duda para mí, el de la educación, que es el que trata con la información, con el conocimiento, y además trata en un proceso de comunicación y diálogo con los otros. Y eso provoca que nos encontremos en esta especie de encrucijada o en esta otra situación que os pinto aquí, en la que vemos que las necesidades que tenemos de formación, pues cada vez son mayores. Y sin embargo, lo sabemos porque somos docentes y estamos en centros, la manera que tenemos de organizar, de ofertar, de dar, de proveer esa formación, está evolucionando un poquito, va más lento. Entonces, se está abriendo una especie de brecha, una brecha entre esas necesidades de formación y de educación que cada vez son mayores, y lo que sabemos, somos conscientes y además, de alguna manera, lo sufrimos todos los días, nosotros somos capaces de dar. Como os decía, si hay algo que se ve afectado por este cambio global en el que vivimos, esta sociedad de cambio global en el que vivimos, es la educación. La escuela en sí misma es un artefacto construido en un momento de escasez. No había otra manera o no había mejor manera de acceder a la información, de acceder al conocimiento. Era el lugar, y sigue siéndolo, donde uno va a acceder a la información y al conocimiento. Pero ese paradigma de escasez se ha roto y vivimos, queramos darnos cuenta o no, justo en todo lo contrario, en un paradigma de abundancia. Lo que no falta ahora es información, lo que no falta son datos, lo que no falta en el fondo, podríamos decir, incluso sería el conocimiento. Lo que nos falta son habilidades para poder utilizarlo, transferirlo. Es decir, que el propio paradigma en el que se constituye la escuela se ha visto modificado. Y las tecnologías que nos rodean, y esta es una idea para mí clave, lejos de constituir un conjunto de herramientas, de gaches, de cosas que tenemos en los bolsillos, de software, lejos de ser solo eso, que también lo son, sobre todo configuran un entorno. Configuran el entorno en el que estamos viviendo y en el entorno en el que estamos enseñando y aprendiendo. Y esto es importantísimo para mí. Y por eso la idea de toda la jornada es cómo cambiamos nuestras prácticas, cómo cambiamos nuestra escuela en este entorno, que es un entorno tremendamente tecnológico, tremendamente digital. Y es un entorno que si pensamos un poquito, está modificando un montón de cosas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Está modificando cómo accedemos a los contenidos, por ejemplo. Está modificando las maneras que tienen nuestros alumnos de aprender. Las está ampliando de una manera enorme. Está, y ya lo estáis haciendo vosotros, está cambiando vuestras maneras, las metodologías, vuestras maneras de enseñar. Está borrando fronteras que antes eran muy claras entre el aprendizaje formal que sucedía en el aula y lo informal. O está borrando fronteras espaciales. De alguna manera, está consiguiendo aquello de una escuela más abierta, más atenta a lo que sucede fuera. Y más atenta para llevarlo hacia afuera, para impactar afuera, pero también para recoger lo que está sucediendo dentro. Es decir, que es un entorno que nos está modificando, de alguna manera, todo el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un entorno que tenemos que dominar. Que tienen que dominar nuestros alumnos, que no lo dominan, y que tenemos que dominar nosotros como profesionales de la educación. Y de ahí es donde entrarían todo eso que estáis haciendo, que tiene que ver, en el caso de los alumnos, con el despliegue de la competencia digital. En el caso vuestro, que tiene que ver con el despliegue de la competencia digital docente. Es decir, que mirar para otro lado sería un error. Tenemos que ser, ahora hablo ya como docentes, igual de expertos, que lo hemos sido siempre, en el contexto en el que estábamos. En el contexto de una alfabetización de lectoescritura, los que más sabían sobre lectoescritura eran los docentes. En el contexto de un digital en el que estábamos, y por tanto de alfabetizaciones múltiples, quien tiene que ser también experto en esos contextos somos nosotros. Y esto, bueno, esto es un recordatorio que yo creo que todos tenemos muy claro, pero que no podemos dejar de lado. O sea, no se trata de pensar, es como si pensásemos en la edad de hace 50 años, o cuando la imprenta, bueno, esto de la imprenta es algo muy nuevo, pues yo ya veré si uso libros o no. Es decir, que el profesor siempre ha sido el experto en la tecnología concreta del contexto en el que se estaba viviendo. Como os decía, es un cambio que está afectando, en cuanto pensemos un poquito, a todo lo que hacemos. A qué, que tiene que ver con los contenidos, con los currículos, con las competencias, a cómo, ¿no? Cómo lo hacemos con las metodologías, a de quién aprendemos, a cuándo aprendemos, que hay muchísimas oportunidades en estos momentos para aprender, no solo nosotros como docentes, sino también nuestros alumnos. Es decir, que están las grandes preguntas sobre el proceso de aprendizaje, qué, cómo, quién, dónde, por qué, se están viendo de alguna manera afectadas. Y en este contexto es en el que nos situamos con esta jornada. Y como va a ser después, vais a ver ahora enseguida el proceso que vamos a seguir. Lo primero que tenemos que preguntarnos es el por qué. Si en algún momento ha sido importante preguntarse por los fines de la educación, el por qué educamos, eso es ahora más importante que nunca. Y esto es una pregunta tremendamente relevante para nuestra práctica diaria. No es algo que digamos, no, bueno, me lo hago una vez en la vida, cuando empiezo la carrera y ya está. Sino que si en algún momento ha sido importante cuestionarse los fines de la educación, por qué vienen los alumnos a nuestras clases, por qué educamos. Si en algún momento ha sido importante esa pregunta, eso es ahora y afecta. No es algo que esté abstracto allá arriba, sino que afecta directamente a nuestras prácticas del día a día. Afecta directamente a lo que sucede en nuestras aulas. Todo esto para deciros que desde mi punto de vista estamos en un buen momento. Es decir, que todos estos cambios que a veces nos generan incertidumbre, tensión, sobrecarga de trabajo, el no saber hacia dónde tenemos que ir, sin embargo también creo que estamos en un gran momento para la educación y desde luego para ser educadores. Quizá uno de los mejores momentos porque digamos que el aprendizaje se ha colocado en el centro de la sociedad, es tremendamente importante, es imprescindible de hecho aprender y por tanto es tremendamente importante y es imprescindible en estos momentos la tarea de educar, que es al fin y al cabo lo que nos dedicamos nosotros. Es decir, que estamos en uno de los mejores momentos para hacer lo que hacemos. Otra cosa es que sea un momento también de gran complejidad, de más complejidad que hace unos años y de enormes dificultades y de grandes retos como vamos a ver. Pero también, y eso no os lo voy a negar y vosotros lo vivís a diario, es un momento en cierta manera paradójico. En primer lugar, y no me voy a extender mucho aquí, es porque esos grandes retos que tenemos por delante lo que están provocando es que no estemos satisfechos ni alumnos ni docentes. Es decir, los dos grandes protagonistas de la enseñanza y del aprendizaje sentimos malestar, sentimos desmotivación, hay un montón de síntomas que podemos ver y de consecuencias. Y no estamos contentos ni con lo que hacemos, ni con la percepción social de nuestro trabajo, ni unos ni otros, ni alumnos ni docentes. Y es una situación que, entre otras cosas, y provocado por muchísimas más razones, no solo esta gran complejidad, está provocando desmotivación y está provocando en nuestros alumnos que, al menos en nuestro contexto, sigamos teniendo unas cifras, por ejemplo, de fracaso, de abandono, de no titulación, unas cifras escandalosas, unas cifras que son altísimas, que están por encima de, entre el 30 y el 20%, hay casi una cifra estructural del 20% y que nos está indicando que no hemos hecho la transición correcta todavía, en cuanto a, es decir, que no estamos dando lo que tendríamos que dar a todos, sino que sigue siendo un sistema todavía el nuestro, no digo vosotros, pero en general muy propedéutico, o sea, que prepara para otras etapas posteriores y sigue siendo un sistema todavía muy selectivo. Es decir, que solo esto es un tema tremendamente paradójico que nos tendría que hacer también repensar por qué tenemos que cambiar. Es decir, que si pensamos en términos de cifras, yo os decía, vivimos en un gran momento, pero también, por otro lado, vivimos en un momento de alta responsabilidad y de gran oportunidad para, precisamente, solucionar algo que durante muchos años no hemos solucionado, que es, para muchos estábamos dando un aprendizaje muy selectivo, para muchos estábamos dando una enseñanza muy memorística, muy superficial, y esto estaba provocando que no estuviésemos llegando al compromiso de educar a todos de una manera correcta y profunda. Y nos sitúa ante la situación en la que estamos. ¿Por qué estés aquí hoy? Pues porque sabemos esto y queremos repensar lo que hacemos, queremos repensar nuestras prácticas de aula. Y es, quizá, una de las grandes oportunidades en las que estamos, repensar nuestra manera de educar, que, como vamos a ver, no es una decisión solo, y yo creo que casi ya solo lo podríamos quitar, no es una decisión individual, sino una decisión de equipo, una decisión colectiva, una decisión de centro. El tema de la tecnología, pues es algo, llevamos un montón de años, yo podría decir que la tecnología siempre ha estado en la educación, porque todos los dispositivos con los que hemos educado, desde el papel al libro, son tecnologías, y muy parecidas de la comunicación, pero cuando la hemos incorporado en los últimos 20 o 30 años, y tenemos muchos ejemplos en todas las aulas, vemos que no ha modificado, en general, siempre hay excepciones, la manera que tenemos de enseñar y de aprender. Ha sido una manera de introducir superficial que, como mucho, ha ampliado algunas prácticas, pero no ha sustituido prácticas, no ha modificado esencialmente los procesos de aprender. En general, insisto, y hay casos cada vez más ejemplos de lo contrario, estamos encontrándonos que todavía las tecnologías no nos han ayudado para que pueden ayudar, yo creo que ahí está el reto, para modificar las maneras más tradicionales, entre comillas, de enseñar y de educar. Hacer lo mismo que hacíamos siempre, con o sin tecnología, no nos lleva a ningún lado. No se trata, y eso lo sabéis perfectamente, pero todavía, en general, tenemos que aceptarlo, y todavía hay mucha práctica que significa hacer lo mismo de siempre, pero con un dispositivo o con una tecnología ligeramente distinta. Pero hacer lo mismo de siempre no nos va a llevar a resolver el reto que tenemos de la educación, no nos va a llevar a resolver ese reto que yo os planteaba. Es decir, no quiero decir que el fracaso se solucione cambiando, incorporando tecnología, pero el fracaso escolar que tenemos es porque tenemos una educación que sigue siendo selectiva, y esa educación selectiva nos está pidiendo unos cambios en las maneras de enseñar y de aprender, y creo que ahí es donde tenemos que atender al contexto en el que estamos viviendo, al contexto digital. Y eso está por ver, ¿no? La tecnología, y lo veis vosotros cuando lo hacéis, y hay muchos ejemplos, y esta mañana comentábamos algún ejemplo de cómo la tecnología está amplificando las maneras que tenemos de enseñar y de aprender, mejorando, cambiando profundamente las maneras de enseñar y de aprender, yendo hacia lo que podríamos llamar un aprendizaje relevante y profundo, pero está todavía por ver que estemos ahí. Al fin y al cabo, por poner una frase así un poco en plan titular, no se trata, que es lo que muchas veces hemos pensado, de incorporar tecnología por sí en las aulas o en los centros, es decir, no se trata de tecnificar nuestra labor o nuestros centros, sino, si me permitís, justo de lo contrario, de escolarizar esas tecnologías que nos están rodeando. Son tecnologías de la comunicación, son tecnologías de aprendizaje, pero tenemos que terminar de hacerlas nuestras, tenemos que terminar de escolarizarlas, de incorporarlas en las dinámicas de trabajo y de enseñanza de los centros educativos. Porque en sí mismas, y lo estamos viendo, pueden servir para las dos cosas, pueden servir para fortalecer ese sistema selectivo, no formativo, propedéutico, os decía hace un momento, o puede servir para todo lo contrario, para educar para la vida, para educar competencialmente, para educar y no solamente formar. Y pueden ampliar brechas que siempre ha existido, o sea, a la escuela se le ha achacado normalmente que no cerrase ciertas brechas socioculturales, bueno, pues la tecnología es tan potente que puede servir para ampliar, desgraciadamente para ampliar más esa brecha, no de acceso, pero sí de uso de la tecnología de nuestros alumnos, o todo lo contrario, si la utilizamos bien, si la incorporamos bien, si rediseñamos bien nuestras prácticas y la entendemos en el contexto de toda la escuela, puede servir precisamente para cerrar brechas que a lo mejor los entornos culturales, sociales y económicos de nuestros alumnos no pueden cerrar. Es decir, que es un tema tremendamente importante. Y el reto que tenemos, por tanto, os decía, en esta idea de que no son, que estoy intentando tratar de lanzarlos todo el rato, de que es repensar nuestra labor, nuestra escuela, nuestras prácticas en un contexto digital, el reto no es tanto si usar tecnología sí o no, que sí, porque siempre la hemos utilizado, sino para empezar, qué tecnología, si la de ahora o la tecnología que teníamos hace 100 años, y seguimos muchas veces con tecnologías de hace 100 años, o sea, el reto es qué tecnología utilizar y el reto es, sobre todo, repensar todo el proceso en este contexto tecnológico. O sea, el reto es repensar nuestros procesos enteros, también los de colaboración con nuestros compañeros, en ese contexto tremendamente digital. Por eso el título de la sesión, por eso el título de toda la jornada de hoy. No se trata tanto de una educación digital, no es que haya educación digital, educación para la ciudadanía, sino que se trata de una educación en una sociedad digital. Ese es el gran reto que tenemos. No olvidarnos de que es un añadido, sino de que es realmente lo que nos está preocupando, que es cómo mejoramos nuestras prácticas en un contexto, insisto, tremendamente digital. Y eso nos lleva, y no voy mal, eso nos lleva a que es hacia dónde vamos ahí, lo que vamos a trabajar hoy, lo que tenéis ahí en este cuadernito que os hemos dado, a la necesidad de actuar sistemáticamente sobre un montón de cosas. Tenemos que cambiar nuestros currículos, tenemos que hacer realmente el enfoque, trabajar por competencias, tenemos que trabajar las famosas, como queramos, y habilidades del siglo XXI. Necesitamos nuevas pedagogías adecuadas a este contexto digital para poder abordar estos retos que tenemos delante. La fortuna, digamos, de alguna manera, es que cuando yo miro, cuando miramos, cuando vosotros miráis lo que ha sucedido en las ciencias del aprendizaje en los últimos 30, 40 años, independientemente de este cambio tecnológico, lo que vemos es que también las ciencias del aprendizaje nos están indicando, nos están llevando hacia el mismo tiempo de solución. Es decir, lo que nos dicen las ciencias del aprendizaje sobre cómo aprendemos y cómo debemos enseñar, también nos están llevando a un replanteamiento sistémico y global de todo, de todo el proceso, del currículum, de las prácticas de enseñanza, de la manera que tenemos de evaluar, de la manera que tenemos de organizarnos. Es decir, que las propias ciencias del aprendizaje nos están llevando hacia el mismo territorio que nos están llevando, por ejemplo, a la demanda de aprendizaje por competencias, o que nos están llevando a los retos que yo estoy pintando porque estamos en un contexto como el que estamos. Es decir, si insisto un poquito más en la idea de qué nos están diciendo las ciencias del aprendizaje, cosas que son, como todos tenemos muy claro, pero que no está de más reforzar la idea. La idea de que no nos basta en un contexto, sobre todo como el actual, no nos basta con proveer de información, no somos proveedores de información para nuestros alumnos, sino más bien de herramientas, procesos, maneras de pensar, maneras de mirar el mundo que les permita entenderlo y actuar sobre él. Es decir, que el fin vuestro, y lo sabéis perfectamente, no es dar información a nuestros alumnos, sino darles procesos para pensar sobre el mundo y poder actuar sobre el mundo. Darles procesos que les permitan explorar ese mundo y les permitan actuar sobre el mundo. Esto es una manera distinta de decir lo que estamos todo el rato diciendo, cuando decimos que lo que queremos es que nuestros alumnos sean competentes, sean capaces de interpretar, entender y poder actuar sobre el mundo. Para eso necesitan que les demos una serie de conocimientos y una serie de contenidos, pero eso no es el fin último. Y eso, que ya tenía sentido en sí mismo, tiene muchísimo más sentido cuando nos ponemos en este paradigma que os decía al principio, de abundancia de conocimiento y de abundancia de información. Es decir, que de alguna manera confluyen lo que las ciencias del aprendizaje nos dicen, lo que también nos están diciendo, sabemos, que es que tenemos que educar para ser competentes, para saber utilizar ese conocimiento con lo que nos están diciendo las ciencias del aprendizaje. Al final, esta idea que todos tenemos clarísimo, la finalidad, cuando yo os decía, hay que preguntarse por los fines de por qué vienen los alumnos a nuestra escuela. Y al final, eso es una finalidad que se puede resumir de una manera, vienen por muchísimas cosas, tremendamente complejas. Pero, al final, lo que nosotros buscamos es que nuestros alumnos, cuando salgan de nuestro centro educativo, de nuestras aulas, se hayan desarrollado de una manera integral como personas. Es decir, que les hayamos ayudado en este proceso vital que afecta a cosas como su visión sobre sí mismo, su proyecto personal, su proyecto de relación con otros, su proyecto profesional, es decir, que sean capaces de trabajar en contextos como los actuales, o su proyecto académico, es decir, que sean capaces de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. De alguna manera, es un poco la idea que preparar para la vida, a preparar para ser competentes en el contexto, insisto, digital en el que estamos viviendo ahora mismo, nos está obligando sí o sí a que trabajemos con nuestros alumnos para que sean capaces de entender y aprovechar esas tecnologías en estos contextos que os estoy pintando, estos contextos personales, sociales, académicos y profesionales. Ahora bien, esto que os digo no es nuevo, es decir, de hecho, todo este discurso del cambio en las ciencias del aprendizaje, del cambio en orientación de los fines de la educación, desde una educación muy de información a una educación más de competencias, no es nuevo. Y como otras muchas ocasiones, ahora, también, igual que hace 20 años, podemos fracasar si no cambiamos realmente, por eso decía, esto al final, donde afecta directamente es a lo que sucede en las aulas, a lo que sucede cuando os ponéis delante de vuestros alumnos, o sea, los procesos, al final de enseñanza, porque es ahí donde tenemos que incidir finalmente, es decir, que todos estos cambios que parecen razonables y que tenemos claro, se pueden atascar si no cambiamos las maneras que tenemos de enseñar y de aprender. Y cambiar las maneras que tenemos de enseñar y de aprender, de nuevo nos lleva a esta idea sistémica, la idea de que tenemos que cambiar los contenidos, los currículos, las metodologías y las maneras de evaluar. Es decir, si no cambiamos las maneras de evaluar, en estos procesos de cambio metodológico, de cambio de contenidos, de nuevo caeremos en una especie de melancolía, no llegaremos a provocar los cambios que necesitamos. Y tenemos que hacerlo, y vuelvo a insistir en la idea, en este contexto tecnológico y digital. Y lo que tenemos que conseguir es que la innovación pedagógica que hagamos, es decir, los cambios en nuestras prácticas, los cambios en las maneras de enseñar y de aprender, seamos capaces de hacerlos utilizando las tecnologías de la información que nos están rodeando. O sea, de alguna manera tenemos que cambiar. Todo este proceso me lleva a una conclusión, que es el cambio de escuela en un contexto digital nos lleva a hacer cambios profundos en la cultura de enseñanza, basados en la medida de lo posible en esta nueva cultura del aprendizaje. Luego os dejaré la presentación para que la tengáis y la podáis mirar, porque hay referencias, pero aquí os ponía, y no las voy a leer, nueve grandes ideas de cómo deberíamos estar educando, cómo deberían ser nuestras prácticas de enseñanza, que van desde cosas que tenemos clarísimas, trabajar por retos, trabajar en el ámbito de los problemas, en el ámbito de los proyectos, o trabajar desde el equipo, o trabajar desde el contexto de la explotación al máximo posible de la tecnología, que, insisto, es el contexto en el que ya vivimos. Es decir, que el reto de educar en esta sociedad digital y el reto de educar en competencias en esta sociedad digital nos está obligando, y estoy llegando ya prácticamente al final, a pensar, que es lo que vamos a hacer en la jornada de hoy, que tenemos que cambiar todos los componentes de la escuela. Es decir, que no se trata de un cambio concreto, sino de un cambio, como vamos a ver, muy global. Necesitamos de alguna manera, a donde estoy llegando ahora mismo, es a que necesitamos una especie de cambio en la cultura escolar. Necesitamos cambiar nuestra manera de entender la cultura escolar, de relacionarnos dentro de la escuela. Necesitamos, si queréis, más escuela, pero una escuela distinta a la que teníamos. Y cuando digo escuela, me refiero a los procesos en los que estamos, en los procesos que suceden dentro de una escuela. Y esto nos lleva a una idea muy importante, que es por la que estáis aquí en equipos. La idea de que ese cambio solo lo vamos a hacer si entendemos que la unidad de cambio buena sois vosotros. Sois el equipo, sois el proyecto educativo, el centro educativo, y los equipos, da igual que sean equipos directivos, son los equipos de docentes. Es decir, el cambio que necesitamos para el momento actual es un cambio que tiene su centro, el nodo del cambio está en las escuelas o en las redes de escuelas. No está en las aulas individualmente, no está en la macro política. Es decir, que necesitamos, que son necesarias ambas cosas, necesitamos colocarnos en la escala en la que estáis aquí situados hoy, que es la escala de proyecto educativo, de proyecto de centro. Y desarrollando lo que podemos llamar una capacidad interna del cambio. O sea, lo que vamos a hacer hoy es desarrollar vuestra capacidad interna del cambio. La propuesta fundamental es que todas las escuelas tenéis capacidad interna de cambio. Hay profesionales tremendamente preparados dentro de las escuelas para poder provocar esos cambios. Y lo que tenemos que hacer, lo que vamos a intentar hacer hoy, es en pequeño desarrollar esa capacidad interna de cambio. Es decir, el cambio hay que producirlo dentro de cada escuela y eso es un cambio que tenemos que hacer desde el desarrollo de esa capacidad que ya existe dentro de las escuelas. ¿Cómo hay que hacer ese cambio? Ese cambio de cultura, ese cambio de escuela, desde una concepción de lo que vamos a hacer hoy un poco, de la acción, como decía Rocío, de hacer cosas, de pensar sobre lo que hemos hecho, de volver a hacer, de hacerlo en equipo, de hacerlo de manera participada, de hacerlo de manera colaborativa. Y hacerlo de una manera que nos permita reflexionar sobre lo que tenemos que hacer. La conclusión más importante, que es la que vamos a trabajar hoy y lo que vais a ver en cuanto veréis el cuadernito, es que tenemos que hacer un cambio, o sea, este cambio de escuela en una sociedad digital, esa transformación de nuestra escuela en un contexto digital como el actual, nos está llevando, sí o sí, a un cambio sistémico. Y nos está llevando a entender que el cambio hay que hacerlo, como os he dicho, sobre los currículums, sobre las metodologías, sobre la evaluación, sobre el liderazgo, sobre la manera que tenemos de organizarnos, sobre la manera que tenemos de desarrollarnos profesionalmente, sobre la formación. Todas esas variables tenemos que tocarlas si lo que queremos es un cambio sistémico que nos permita afrontar los retos que tenemos por delante. Lo que tenéis ahí grande y más detallado es esta rueda que os hemos puesto ahí. Esta rueda es un proyecto, como decía Jordi, esta mañana de la Unión Europea que desarrolla lo que es un marco de organización competentemente digital. Y lo que nos está diciendo y lo más importante aquí el mensaje ahora mismo, luego tendremos tiempo de verla con más detalle, es entender que hay siete dimensiones y que esas siete dimensiones tienen que ser tocadas si lo que queremos es provocar el cambio de escuela que necesitamos en estos momentos. O sea, no nos basta con hacer cambios en las prácticas de enseñanza, no nos basta con hacer cambios, por ejemplo, en las infraestructuras, necesitamos hacer cambios que vayan desde el currículum a la manera que tenemos de evaluar, desde la manera que tenemos de formarnos profesionalmente, individual y colectivamente, a la manera que tenemos de colaborar con los demás. Es decir, que el cambio es un cambio sistémico y que sí o sí tiene que involucrar al menos estas siete dimensiones. Este esquema es el que tenéis encima de la mesa en el libro que os hemos dado y sobre el que vamos a ir mirando como si fuesen unas gafas todo el rato, toda la sesión, las propuestas que hagamos de cambio. Entendiendo que el cambio que necesitamos, insisto, no es concreto, no es de algo solo, no es individual, no es solo que cambie mi manera que tengo de dar clase, sino que tiene que también afectar a estas cosas y por eso estáis aquí quienes estáis y por eso estamos en un proceso de trabajo en equipo y de trabajo desde los equipos directivos porque cualquier cosa que hagamos toca a las demás. De hecho, enseguida, en cuanto penséis un poco, es un círculo porque no hay prioridad, no es que empecemos por uno y acabemos por otro, sino que si yo toco el contenido a la fuerza, si yo quiero enseñar por competencias, tengo que cambiar mis metodologías, pero si yo cambio mis metodologías, tengo que cambiar mi manera de evaluar y para poder evaluar de una manera distinta necesito un desarrollo profesional distinto y para hacer eso probablemente necesito organizarme y un liderazgo distinto. Entonces, como veis, son piezas de un gran puzzle que van todas unidas y es la pieza fundamental. Me he pasado, perdonadme, y termino aquí muy rápido con dos ideas últimas. El proceso en el que os metéis, en el que estáis ya seguro, es un proceso complejo, confuso y que no es técnico, es decir, no hay recetas. Eso que tenéis ahí delante no es un manual de recetas, es un guión para pensar juntos cómo hacer las cosas, pensarlo en equipo para vuestros contextos y por tanto, esto es lo primero que tenéis claro. No hay urgencia en el sentido de que hay un manual, es un cambio técnico, me explican cómo se hace y yo mañana lo hago, sino que es un cambio que al revés, tiene que ver con, no es un proceso abstracto, es un proceso tremendamente llevado a tierra, es un proceso que tiene que ver con vuestras realidades, con vosotros, con vuestros centros, con vuestras familias, con vuestro contexto territorial, es decir, depende de cada uno de vosotros, tendréis que hacer una cosa distinta y esto es lo primero que teníamos que tener claro cuando nos enmarcamos en un proceso de cambio, ya que es un proceso nada técnico, nada abstracto, todo lo contrario y que va a ser además lento, no lineal y en espiral. Segunda idea, que es lo que vamos a hacer hoy, para poder cambiar tengo que conocerme, tengo que tener claro cómo soy entonces, tengo que tener claro cómo es mi comunidad educativa, cómo son mis profesores, cómo son mis prácticas, para poder imaginar qué quiero y a partir de ahí poder cambiar. Luego, segunda idea clara es no puedo cambiar nada si no tengo claro por qué tengo que cambiar y hacia dónde quiero cambiar y cómo soy yo como centro para poder provocar ese cambio. El cambio que necesitamos os afecta a vosotros de manera individual y os afecta a vosotros de manera grupal y esto es tremendamente importante que lo tengáis. El cambio es un cambio individual de las personas y es un cambio grupal y lo que vamos a hacer hoy va a saber que vamos a tener dinámicas individuales y grupales porque es fundamental esa doble, esa tensión entre lo individual y lo colectivo. Y el cambio, como os decía y esto como os lo voy a dar no hace falta ni que lo leáis ni nada, es un cambio sistémico. Es decir, que tocar una cosa, una pieza del putre nos obliga sí o sí a cambiar todas las demás. Podemos empezar por la que queramos, podéis empezar por la que queráis pero al final si yo quiero enseñar por competencias en un mundo digital como el actual estoy seguro que vais a tocar evaluación, metodologías, espacios, tiempos, agrupaciones, colaboración, es decir, que vais a tocar el resto de la rueda esa que os he pintado y que tenéis en este cuadernito. Ya está, esto ya está sucediendo, ya hay muchas escuelas, muchos docentes haciendo este cambio, muchos de vosotros estoy seguro y lo que pasa es que no estamos muchas veces conectados, por eso esta sesión es una buena manera de aprender de lo que hacen otros, de poder hablar entre nosotros, de conectarnos y ya está sucediendo y además sucede en cada sitio como os decía de una manera distinta y esto es importante también que lo tengamos y el reto que tenemos es que esto sea para todos, que sea para las 3.000 escuelas de Cataluña, que sea para los 700.000 docentes que hay en España, o sea, que sea para los 300.000 que hay en la Unión Europea, o sea, que no sea para unos poquitos solo, sino que todos nuestros alumnos, todos nuestros hijos puedan educarse en un centro que ha pensado cómo educar en una sociedad digital como la actual. Bueno, nada más, disculpadme Rocío porque me he pasado un poquito, pero esta es un poco la idea. Sobre esto vamos a trabajar a partir de ya en equipos y pensando en esta idea, estas gafas que os he pintado hay que las tenéis todo el rato, ese círculo con siete dimensiones que lo que significa es eso, el cambio es sistémico y cualquier proceso de cambio en el que os embarquéis va a involucrar a varias de esas dimensiones si no a todas al mismo tiempo. Bueno, vamos a empezar, tenemos una jornada larga, ahora viene mi tocayo Carlos que está ahí esperando y nada, estoy encantado de verdad y espero que lo pasemos bien en lo que queda de día. Muchísimas gracias. Gracias. aplausos. aplausos. Gracias. 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 Gracias.